¿Ve? Ah, y en cada caso el área comprimida entre los siguientes pares de parábola. Igual a x cuadrado menos 5 e igual a menos x cuadrado más 5. Yo lo primero que tengo que hacer, o sea, yo lo primero que hago sería dibujarla, pero yo voy a hacer los puntos de corte antes. ¿Vale? Punto de corte. Es igual, donde son iguales. Entonces me queda 2x cuadrado igual a 10. ¿No? x cuadrado igual a 5. Y queda más raíz de 5. Y menos raíz de 5. ¿Ya está viendo dónde se cortan? Hago el dibujo mejor. Hago el dibujo mejor, porque ya sé desde dónde a dónde lo tengo que hacer. Por ejemplo, hago... Aunque haga menos raíz de 5. Voy a hacer menos 1, 0, 1 y raíz de 5. Venga. Esto sería 0, ¿no? No, no. Menos 4, menos 5. Y ahora casi como la e. Y la otra e. F es igual a 10. No, no, si no. Bueno, no, si no. Esto es medio. Tendrá que cerrar. Ajá. Pero ahora lo he sacado también. Muy claro. No, 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 no. Entonces el área sería todo esto, ¿no? Yo como soy extremadamente bajo, y sé que esta es igual que esta, igual que esta, igual que esta, yo voy a hacer 4 veces la integral de 0 raíz de 5 de la roja, ¿la roja cuál es esta, ¿no? ¡Loo! Es que más. Ya está. Bueno, ya he sustituido los números. Pero estas guarrerías se pueden hacer, ¿eh? Sí. Pregunta tú a tu profe, le dices, ¿esta guarrería la puedo hacer yo? Te voy a decir, claro. Si te vengo a dar bien. Me he le he le he, es un poco más fácil de, si te vengo a dar bien, él hace algo, pero tienes que hacer algo, ¿no? Bueno, pues también le díaz, me he le 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 he.